En esta cueva de borrachos, la Iglesia Adventista Central de la República Dominicana, pasé mis peores borracheras. El que entra a la Iglesia Adventista el séptimo día, cueva de borrachos, no tiene libertad de presión. El que entra a esta cueva de borrachos, llamada Iglesia Adventista el séptimo día, no tiene libertad de culto. Quien entra a esta cueva de borrachos, llamada Iglesia Adventista, no tiene libertad de casarse con quien quiere. A mí me lo prohibieron. Aquí mismo, en esta cueva de borrachos, me prohibieron que no podía casarme con la mujer que yo quería. La Iglesia Adventista el séptimo día es una maldita organización financiera inescrupulosa, que no pasa de ser más que una verdadera cueva de borrachos. Ahí nadie razona, ahí nadie piensa, ahí todos están borrachos. Y recuerden, fui pastor en esta cueva de borrachos. Aquí fui bautizado en esta cueva de borrachos. Pero es que ahí no se piensa, ahí no se razona, envenenado con el licor del septarismo. Y vuelvo a repetir, la Iglesia Adventista, esa cueva de borrachos, no es más que una organización financiera norteamericana inescrupulosa. ¡Gracias! ¡Gracias!